Buenos días a todos. Espero que estén todos ustedes bien. Iniciamos la rueda de prensa del 25 de mayo. Estamos en la undécima semana de confinamiento, el día 71, desde la declaración del estado de alarma. Hoy yo quiero dar las gracias a todos estos comerciantes y hosteleros que abren sus puertas por primera vez en muchas semanas. Agradecerles la paciencia que han tenido y el esfuerzo que van a tener que realizar durante todos estos días para adaptar sus negocios y sus situaciones a todos los niveles de prevención y protección necesarios en terrazas, bares y restaurantes. Ahora van a ser un eslabón más de la cadena de prevención del COVID. Este virus que inicialmente se combate en el sistema sanitario y se combate en el sistema sanitario, ahora lo tenemos que combatir todos con las acciones individuales y colectivas que todos conocemos y que en estos días van a ser especialmente importantes. Yo recuerdo que el virus sigue circulando. Recuerdo que estamos todos contentos de seguir pasando de fase porque tenemos buenos niveles epidemiológicos y sanitarios, pero también recuerdo que está entre nosotros y que evidentemente no necesitamos ningún rebrote, no necesitamos ningún repunte, no necesitamos ingresos hospitalarios y mucho menos personas en la UCI o falleciendo por este problema. Por lo tanto, vuelvo a solicitar por parte de todos ustedes todas las medidas individuales para prevenir esta enfermedad que tiene mucho que ver con la higiene de manos y la distancia entre todos nosotros. El número de casos en Castilla y León, como saben, ha habido un cambio metodológico por parte del Ministerio de Sanidad que nos solicita los datos desde el 11 de mayo, momento en el que se inicia la desescalada. Entonces, nosotros desde el 11 de mayo hemos declarado 28 casos nuevos mediante PCR en las últimas 24 horas. El total de casos acumulados por PCR en nuestra comunidad es 18.896. Haciendo un análisis por PCR y por provincias, tenemos en Ávila 1.646 con uno nuevo en las últimas 24 horas. En Burgos, 2019 con cuatro nuevos en las últimas 24 horas. León, 2.701, cero nuevos en las últimas 24 horas. Valencia, 992 con dos nuevos en las últimas 24 horas. Salamanca, 2.904 con 20 nuevos en las últimas 24 horas. Y esto, evidentemente, ha hecho saltar las alarmas y, en estos momentos, salud pública está investigando qué ha pasado para este repunte que se ha producido en Salamanca. En Segovia, 2.447, un caso nuevo. En Soria, 1.303, cero casos nuevos. Valladolid, 4.257, cero casos nuevos. Zamora, 627 con cero casos nuevos. Vuelvo a insistir que estamos analizando cuál es la situación que se ha producido en Salamanca y cuáles son las razones de estos 20 casos de los 28 nuevos en las últimas 24 horas. Tenemos, como ven, seguimos teniendo casos, desde luego mucho menos que en estos últimos días. Hacía muy poco tiempo que yo declaraba más de 100 casos en torno a 100 casos diarios y ahora ya estamos disminuyendo, pero también estamos, de alguna manera, cambiando nuestras maneras de hacer las cosas con el tema de la desescalada. Por lo tanto, tenemos que estar todos muy atentos para que no se puedan producir nuevos contagios. También es verdad que probablemente también estemos detectando más casos porque somos de las comunidades autónomas que más pruebas de detección está realizando. Pero cuando se produce una aglomeración o un acúmulo, como se está produciendo en estos momentos en Salamanca, tenemos que valorar qué es lo que ha sucedido y cuáles son las razones para poder aislar la situación. En cuanto a la ocupación por COVID en nuestros centros hospitalarios, sigue habiendo una tensión decreciente. A día de hoy, entre pacientes COVID y no COVID, la capacidad normal de nuestras UCIs, que, como saben ustedes, sin contar coronarias, ni en contar reas, tenemos 166 camas estructurales en nuestras UCIs. Habitualmente, se encuentra en una ocupación del 42%. Tienen 142 puestos ocupados en total y 57 de ellos son por patología COVID. En estos momentos, hay 265 casos COVID hospitalizados, que suponen un 0,9% del total de casos. De ellos, 207 se encuentran en planta. Los casos UCI, tenemos 58 personas, casos COVID que están en la UCI y suponen un 21,9% del total de hospitalizados. Tenemos un paciente más que ayer en las UCIs. fallecidos en nuestros hospitales. Tenemos, en las últimas 24 horas, han fallecido tres personas en nuestros hospitales. No hemos registrado fallecimientos nuevos ni en los hospitales de Burgos, Miranda, Aranda, Bierzo, León, Salamanca, Soria. Los tres han sido en la provincia de Valladolid. En estas semanas han fallecido un total de 1.986 personas. Nuestro pésame, como todos los días, a los familiares y a los amigos de esas personas que han fallecido. Y como todos los días digo, es evidente que suelen ser situaciones muy dolorosas porque están unidas a la soledad, al aislamiento y a no entender muy bien qué es lo que está pasando. Y eso a veces no sucede también a los familiares que suelen tener duelos más complejos y más complicados por la imposibilidad de poderse despedir en condiciones de sus seres queridos. En cuanto a las altas, en las últimas 24 horas hemos dado seis altas y en total tenemos 8.066 altas. Las pruebas realizadas a día de hoy hemos alcanzado 368.512 pruebas, de las cuales 139.751 son pruebas de detección molecular, siendo positivos el 13% y 228.761 son test, siendo positivos el 6%. En la última comparativa, sobre pruebas realizadas que ha publicado el Ministerio, en Castilla y León, en número de pruebas PCR por mil habitantes tenemos una tasa de 55,7, siendo la media nacional 10 puntos menos, de 47,2. En cuanto a la realización de test, somos la primera comunidad con mucha diferencia. Tenemos test en cuanto a mil habitantes, 90,7% y la media nacional está situada en 28,3. Hemos hecho pruebas a 30.175 de nuestros profesionales y un 69,6% del total, que el total de profesionales que trabajan en nuestro sistema son 43.351 personas, han sido positivas el 9,9%, teniendo en estos momentos de alta a 2.535 personas que fueron positivas. Hoy todas nuestras provincias se encuentran ya en fase 1. Tenemos que comenzar a trabajar una nueva propuesta y vamos a evaluar, estamos evaluando los indicadores en estos últimos días de nuestra comunidad para ver qué territorios pueden ser propuestos al Ministerio de Sanidad. Queremos dejar muy claro que la Unidad Territorial de Castilla y León, porque es la Unidad Territorial Sanitaria, es la zona básica de salud, excepto en los municipios grandes capitales en los que se toma como unidad territorial el municipio. Pero en el resto de situaciones, las zonas básicas de salud son claves importantes para la desescalada y también para, si se produce una reescalada, tener identificada bien esa zona básica de salud, como ha sucedido en estos últimos días con Totana, con la zona básica de salud de Totana en Murcia, que ha tenido que sufrir una pequeña reescalada. Nos parece que este es el sistema que nosotros tenemos que seguir utilizando, porque es el buen sistema para la vigilancia, seguimiento y aislamiento en el caso de que esto sea necesario. En esta etapa, además de producirse la desescalada social, estamos al mismo tiempo produciendo la desescalada sanitaria. Esto, el COVID, nos hace a todos plantearnos un cambio de mentalidad en cuanto al modo en el que se tiene que prestar la asistencia sanitaria. La atención telefónica sigue siendo clave. ¿Por qué? Porque el COVID sigue estando entre nosotros y, por lo tanto, tanto en atención primaria, en atención continuada o en atención hospitalaria, esto se tiene que tener en cuenta porque seguimos necesitando hacer dobles circuitos, COVID y no COVID, y seguimos no pudiendo mezclar las situaciones. Y más en un momento como el que estamos ahora de fase 1, en el que va a haber mucha movilidad y nos podemos encontrar con zonas en las que no ha habido ningún caso y, sin embargo, empiece a haberlos. Por lo tanto, tenemos que, sanitariamente hablando, proteger mucho a la población y también mucho a nuestros profesionales. Por lo tanto, nosotros seguimos incidiendo e insistiendo que cuando se necesite, y no se deje de hacer, además, cuando se necesite la asistencia sanitaria, se llame por teléfono, hablen con su médico o su enfermera, cuéntenles lo que les está pasando, que ellos decidirán qué tipo de atención necesitan, si tiene que ser presencial, si se puede resolver telefónicamente o tienen que ir a su consultorio o a su domicilio para valorar el problema que están planteando. Se ha planteado, a nivel de la comunidad autónoma, que se haga un consenso entre todos los partidos políticos, porque yo creo que es el momento de la unidad, es el momento de estar todos juntos, es el momento de reconstruir nuestra sociedad y reconstruir también nuestro sistema sanitario. Y en este sentido, he de decir que ya hemos recibido para la parte de sanidad a los expertos propuestos por el Partido Popular, Ciudadanos, Unidas Podemos, Unión del Pueblo Leones y por Ávila y también por Vox. Nos falta la propuesta del PSOE, que esperamos recibirla pronto para poder empezar a hablar de cuál debe ser la organización en un momento como el que estamos viviendo ahora, que es un momento a priori de interepidemia. Es decir, sabemos que estamos en una pequeña meseta, bajita, pero siguen circulando los virus. Esperemos que el hecho de desescalar y pasar a fase 1 no aumente la posibilidad de que haya más contagios y, desde luego, más ingresos, tanto en hospitales como en UBI, pero necesitamos, de alguna manera, entender que probablemente en otoño pueda haber un repunte y, por lo tanto, estamos trabajando en el sistema para entender que nuestro sistema sanitario tiene que seguir trabajando, tiene que abordar los problemas de todas las personas, pero siempre con un condicionante importante. Sigue estando el coronavirus con nosotros y tenemos que estar muy preparados para si en otoño se produjera un repunte. Por lo tanto, toda la planificación sanitaria que estamos haciendo y que estamos utilizando indicadores, encuestas, búsquedas de consenso, toda, tiene que estar centrada en entender que estamos ahora mismo en un momento que puede ser un momento de interepidemia. Desde luego, no hay casos cero y, por lo tanto, mientras esto sea así, tenemos que trabajar en esa dinámica. El pasado 11 de mayo, remitimos al Centro Nacional de Materiales de Protección una partida de guantes para el análisis de su idoneidad. Desde entonces, estaban retirados de la circulación por precaución. En el primer análisis, los resultados no fueron concluyentes, pero tras el envío de muchas más muestras, esta mañana el Centro Nacional nos ha confirmado que los guantes cumplen la normativa, pudiendo ser usados sin problemas en el ámbito sanitario. En estos días, las gerencias reincorporarán las partidas retiradas a la circulación, informando a los profesionales de la validez de dichos guantes. Se informará igualmente a los servicios de prevención de riesgos laborales y a los delegados de prevención. La protección de los profesionales sigue siendo, como ha sido desde el inicio, una de nuestras grandes prioridades. Seguimos aprendiendo del COVID-19, seguimos aprendiendo del coronavirus y un estudio, se están haciendo muchos estudios de investigación, estamos ya conociendo algunos resultados y hay un estudio que se encuentra en estas fases en una situación de prepublicación, que ha sido elaborada por el Ministerio de Sanidad con otros organismos, como el CSIC, que confirma que la movilidad del virus tiene una clara relación con la movilidad interprovincial, encontrándose lo que ellos denominan una siembra centrífuga desde Madrid a otras provincias en los días previos del estado de alarma, que puede explicar hasta el 68% de la incidencia de la mortalidad y de la seroprevalencia de la COVID-19 en cada provincia. Este principio de dispersión del virus se mantiene y en estos días, cuando está aumentando la movilidad dentro de la misma provincia, debemos de ser muy conscientes y responsables de que nosotros tenemos mucho que ver con la propagación del virus. Por lo tanto, tenemos que extremar todas las medidas universales de protección y de prevención. Lavado de manos y distancia de seguridad siguen siendo las claves. Sigo diciendo lo mismo. La mejor mascarilla es la distancia y el mejor guante es el lavado de manos. Si no podemos garantizar la distancia porque estamos en zona donde podamos estar a menos de dos metros de una persona o sospechamos que podemos no garantizarlo, hay que ponerse la mascarilla para poderlo prevenir. Hay que recordar a los ciudadanos que todavía no han retornado a la normalidad del servicio sanitario. En todo el sistema estamos trabajando para retornar a la normalidad, pero retornar a una normalidad que va a estar condicionada con la presencia del COVID-19. Por lo tanto, tenemos que establecer todas las medidas de seguridad para los pacientes y las medidas de seguridad para los profesionales. Nos gustaría correr, nos gustaría pensar que esto se ha acabado, pero no es cierto. Hemos visto que existen repuntes en otras zonas y en otros países y, por lo tanto, todo lo que hagamos de desescalada, todo lo que hagamos de fases nuevas tiene que ser siempre con las premisas de la responsabilidad personal y la responsabilidad individual. Hoy todas nuestras provincias ya se encuentran en la fase 1. El avanzar de fase es un logro que no podemos malograr de ninguna de las maneras. Todos tenemos que ser responsables de nuestras actuaciones. No podemos bajar la guardia. Debemos de estar muy atentos. Sería terrible tener que pasar a la fase 0. Y, evidentemente, cuando nosotros ya podamos normalizar e ir a una terraza de un bar o visitar a un familiar o a un amigo o mientras damos un paseo, pueden ser oportunidades para un nuevo contagio. Y eso no es bueno. Para evitar que no haya oportunidades para un nuevo contagio, distancia. Y, si no, la podemos mantener más carilla. Y, desde luego, el lavado de manos lo más posible. Porque ser precavidos es lo que va a hacer que nos mantenga a todos protegidos. Con lo cual, por favor, cuídense. Porque, si se cuidan ustedes, nos están cuidando a todos. Buenos días, consejera. Ahora comenzamos el turno de preguntas. Lo vamos a hacer con una agrupación de cuatro. Quizá la formulación sea un poco larga, pero es la forma de contestar en una sola ocasión a estas cuatro preguntas que, en todos los casos, se refieren a los cambios de fase y al cambio de criterios sobre el periodo. Visitación Andrés, de la Agencia ICAL. Carolina Tabanera, de Cope Castilla y León. Óscar Rodríguez, de la Agencia EFE. Y Diego Fernández, de Infobierzo. Pedro Sánchez anunciaba el sábado que dará mayor protagonismo a las comunidades autónomas para marcar el ritmo en la desescalada de territorios. La Junta es partidaria de reducir de 14 a 7 días el periodo para pasar de fase en la desescalada. Hay un cambio de estrategia en el Gobierno cuando se habla de la aceleración de la desescalada. Estamos preparados en Castilla y León. Y de no ser esa la propuesta y limitarla a zonas básicas de salud, no temen que, de nuevo, el Ministerio rechace la propuesta de cambio a fase 2 del Bierzo y las zonas rurales al primar la unidad de la provincia, ¿cómo pretenden hacer valer que el Bierzo y otras zonas cumplidoras pasen? ¿Qué les lleva a ese cambio? ¿Ve factible que Castilla y León entera pueda avanzar a fase 2 el 1 de junio tras permitir al Ministerio la posibilidad de reducir a una semana el tiempo de transición? ¿Tiene ahora, por tanto, más confianza que los territorios rechazados la semana anterior o unidades territoriales mayores como el Bierzo, que ya cumplirán 15 días en fase 1, sean aceptadas para la fase 2 el 1 de junio? Y, si no es así, ¿piensa pedir que provincias enteras como León, con solo una semana en fase 1, pasen a la 2? Bueno, yo lo primero que quiero decir es que el tema de los 14 días no es caprichoso. El tema de los 14 días es el tiempo de contagio en el que vemos si sucede algo o no sucede nada. Nosotros, desde luego, creemos que hay que blindar los 14 días. Si hay unas razones poderosas epidemiológicas y sanitarias para correr más, pues lo tendremos en cuenta, pero quiero recordar que el criterio de los 14 días es un criterio epidemiológico y, a priori, no encontramos razones para acelerar esa fase. Por lo que respecta al Bierzo, la propuesta del Bierzo tiene todo el sentido, en el sentido de que el Bierzo es una población con 131.000 habitantes, probablemente con seguridad más que muchas de nuestras provincias, que, además, es un área sanitaria. Tenemos que entender que somos nueve provincias, pero hay 11 áreas sanitarias, dos en Valladolid y dos en León, y una de ellas es el Bierzo. El Bierzo cumple criterios epidemiológicos y sanitarios y nosotros creemos que el Bierzo podría pasar a fase 2 porque tiene una entidad geográfica y sanitaria y tiene criterios sanitarios y epidemiológicos para, con esta distancia de una semana en la que tenemos que hacer las cosas, desde luego, para así hacer la propuesta. Por lo que respecta a las zonas básicas de salud, a nosotros nos sigue pareciendo que este es el criterio fundamental para hacer el seguimiento, la vigilancia y el control, porque es muy útil la zona básica de salud para identificar rápidamente y poder hacer una reescalada y no penalizar a toda la provincia, sino solamente a la zona básica de salud y no penalizarla. Si hay más casos, pues eso significa que hay que volver al aislamiento. Lo que sí que es cierto es que el ministerio propuso una serie de medidas de alivio que, en este momento, hacer pasar a zonas básicas de salud a la fase 2 sería, de alguna manera, penalizarles en su movilidad, teniendo en cuenta que la gran mayor parte de nuestros municipios tienen menos de 10.000 habitantes y que esto nos permite mejorar la movilidad, probablemente la propuesta, aunque nosotros la debatiremos con el Ministerio de Sanidad y está el tema todavía abierto, probablemente si en vez de beneficiar a esa población lo que hacemos es perjudicarla porque la limitamos la movilidad, pues seguiremos optando por ello. Pero eso no quita para que creamos que un área sanitaria como el Bierzo pueda pasar a fase 2 el próximo lunes. Gadea Gutiérrez, Diario de Burgos. ¿Qué planes tienen para la carpa de triaje del UBU? ¿Cuándo se levantará? ¿Cuál es el balance de pacientes hasta ahora? Bueno, como siempre suelo decir en estos casos, a mí me encantaría tener como interlocutor al señor coronavirus y preguntarle cuándo tiene a bien dejarnos en paz y marcharse de nuestra comunidad. Pero lo cierto es que la carpa de triaje no la podemos levantar hasta que no desaparezcan los casos. Seguimos ingresando personas por COVID y es importante no mezclar en nuestros servicios de urgencias a las personas que puedan tener una sospecha de COVID porque entonces sí que lo que haríamos es multiplicar los contagios. Por la carpa hemos de recordar que han pasado 1.289 personas y altas dadas desde la carpa han sido 919 y sin sospecha de COVID-104. Nacho Barrio, León Noticias. ¿Comparte el criterio de acortar las fases de la desescalada de 15 a 7 días como ha apuntado el ministro de Sanidad y cree conveniente en el caso de León que se conviva de nuevo en fases diferentes? Bueno, en principio yo creo que ya lo he contestado. Yo creo que hay una razón epidemiológica. Todavía no he escuchado las razones sanitarias epidemiológicas que puede haber para acortar esta fase de 14 días a 7. Probablemente haya razones. Yo de momento las desconozco y por lo tanto considero que si el tema de los 14 días era por el tiempo de incubación es un tema que lo tenemos que seguir valorando. Sí que es cierto que con los criterios sanitarios y epidemiológicos y su vigilancia estricta pues podremos tener más conocimiento del tema. En cuanto a que si es conveniente... ¿Cuál era la segunda parte? Sí, se refería al caso concreto de León si creía conveniente en ese caso que se conviva de nuevo en fases diferentes. Hombre, es que León tiene dos áreas sanitarias dos áreas sanitarias que están diferenciadas las dos tienen hospital las dos tienen una zona básica de salud muchas zonas básicas de salud y las dos tienen sus criterios sanitarios y epidemiológicos y no es castigar a nadie sino analizar con sus criterios si podemos pasar a todos pues les pasaremos en el momento que podamos pero en principio vamos a seguir estudiando y valorando cada una de las zonas básicas de salud y cuando podamos porque los criterios nos lo permitan pues pasaremos a distintas fases. Eugenio de Ávila, el día de Zamora ¿Qué zonas básicas se van a proponer de Zamora para fase 2? Bueno, repito lo que acabo de decir la fase 2 tiene sentido siempre y cuando al pasar a fase 2 no limitemos la movilidad dentro de la provincia porque lo que se ve según la normativa del ministerio es que si tenemos varias zonas de salud que están en fase 2 y otras en fase 1 podemos llegar a penalizar la movilidad dentro de la provincia por lo tanto, a veces con el levantamiento de la restricción que se ha producido y las medidas de alivio hacen que mantener en fase 1 no sea perjudicial para las diferentes zonas básicas de salud no sea perjudicial para las zonas básicas de Zamora nosotros seguimos manteniendo el control la vigilancia y el seguimiento para seguir avanzando Sonia Díaz, Europa Press ¿Teme que la reactivación del turismo anunciada por Pedro Sánchez pueda producir un retroceso en la desescalada? ¿Comparte los criterios del gobierno en este sentido desde el punto de vista sanitario? A ver, no sé si temor, intranquilidad a mí lo que me produce básicamente es respeto me produce mucho respeto porque no sé muy bien qué es lo que va a pasar lo bueno de tener los 14 días es que nos permite hacer un análisis de si tenemos repuntes yo no sé muy bien qué ha pasado en Salamanca ahora mismo entonces hasta que no sepa muy bien qué es lo que está pasando en Salamanca pues yo tengo cierto nivel de intranquilidad con levantar las medidas yo creo que si reactivamos el turismo pero reactivamos el turismo siempre con los parámetros de seguridad y todos y cada uno de nosotros seamos responsables pues probablemente podamos seguir avanzando sin ningún problema lo que sí que es verdad es que a partir de ahora nosotros como administración tenemos que seguir, controlar, rastrear, aislar pero la responsabilidad es de todos nosotros esto no hemos hecho tantos tantas personas han hecho cuarentena social para ahora salir como si saliéramos de la cárcel que a veces podemos tener esa sensación pero tenemos que tener cuidado con esas manifestaciones de júbilo en torno a una farola todos juntos apiñados porque y sin mascarilla porque eso puede generar más contagio el coronavirus no entiende de esto y aprovecha cualquier circunstancia y desde luego lo que no podemos hacer es ponérselo fácil por lo tanto nosotros tenemos que vigilar claramente las zonas básicas de salud como unidad territorial vigilarlo bien pero solos no hacemos nada necesitamos la colaboración de todos y cada uno de ustedes Leticia Sánchez Castilla y León Televisión el PSOE reclamaba ayer la reapertura al entrar en fase 1 de los 3.500 consultorios locales de la comunidad ¿Barajan esa posibilidad en qué plazos? Bueno puede dar la impresión de que hemos cerrado los consultorios locales pues porque nos ha dado la gana cerrarlos los consultorios locales se cerraron en su momento porque había que centralizar la atención había que crear los circuitos COVID y no COVID y ahora mismo hemos planteado una desescalada a nivel de atención primaria y seguimos repitiendo lo que repito todo el tiempo tenemos que utilizar el filtro del teléfono para comunicar con nuestros profesionales y no dejemos de hacerlo si yo no me siento bien si necesito a un profesional sanitario por favor estén en el consultorio que estén estén en la zona que estén por favor pónganse en comunicación con sus profesionales siguen con el consultorio cerrado pero siguen teniendo su médico y su enfermera su médico y su enfermera siguen siendo responsables de su salud pónganse en contacto con ellos cuéntenles lo que les está pasando y ellos sabrán lo que tienen que hacer y establecerán qué tipo de vigilancia tienen que hacer si tienen que ir a verles si tienen que ir a verles con la protección porque es una sospecha de que haya una enfermedad por COVID y hay que hacer toma de PCR es muy importante que ustedes se pongan en contacto con sus profesionales para valorarlo a medida que podamos y siga sin circular el coronavirus podremos hacerlo tenemos que proteger a todos a todas las personas no podemos llevar el coronavirus a los pueblos aislados ni al revés es decir tenemos que protegernos y para eso tenemos el filtro y para eso tenemos una desescalada muy pensada para intentar proteger tanto a los usuarios como a los profesionales pero no tenemos que olvidar que todavía tenemos a 254 personas que están ingresadas en nuestros hospitales por el COVID el COVID sigue estando ahí nos vamos a empezar a mover hay que valorarlo muy de cerca y tener en cuenta cómo vamos a hacer la desescalada vamos a entre hoy y mañana voy a mandar una carta a todos los alcaldes de todos los pueblos a todos los presidentes de las diputaciones a todos los delegados territoriales y subdelegados del gobierno para explicarles la desescalada en atención primaria para que tengan información de primera mano no es caprichoso lo que estamos haciendo es seguridad y tenemos que garantizar la seguridad para nuestros para nuestros pacientes pero ojo esto no quiere decir que no llamen por teléfono y pidan ayuda si tienen cualquier tipo de problema que un profesional sanitario su profesional sanitario su responsable de su salud se pondrá en contacto con ustedes y les dirá lo que tienen que hacer y cómo van a resolver su problema de salud el consultorio está cerrado pero los profesionales no los profesionales están en activo los profesionales están trabajando y los profesionales con toda seguridad darán respuesta a las demandas de los diferentes pacientes Álvaro Hernández Cadenaser aunque se está a la espera de la propuesta del comité de expertos sobre los nuevos horarios de los paseos ¿qué idea general tiene la Junta por ejemplo en los paseos de los adultos? ¿valoran unificarlos en una sola franja? ¿qué día estima la Junta que pueden estar en aplicación en la comunidad dado que en la fase 2 dejan de tener vigencia? Bueno en principio lo que nosotros de alguna manera entendemos y se lo hemos trasladado a los expertos que mañana por la tarde tienen una reunión y nos dirán su opinión al respecto es en general las franjas horarias liberarlas porque están ya muy liberadas excepto para las personas mayores nos parece importante que para el paseo de las personas mayores intentemos ver qué franja horaria les permitimos que ellos puedan hacer pero sobre todo por protegerles sabemos que no sobre todo por protegerles lo que está claro es que sí que es cierto que esto ha sido mucho más grave en las personas frágiles ha sido más grave en las personas mayores y por lo tanto nuestra propuesta es protegerles lo hablaremos con los expertos cuando cerremos este tema lo mandaremos al Ministerio de Sanidad nuestra propuesta pero seguimos diciendo que ojo mucho cuidado si no vamos a garantizar la distancia entre personas garanticemos la mascarilla y garanticemos el lavado de manos en todas las circunstancias que será la única manera de intentar evitar un rebrote Sergio García Soria Noticias después de estos tres meses tan duros supongo que usted tenga más ganas que nadie pero ¿Vairo y Verónica casado a una terraza? ¿Lo considera seguro? Bueno, vamos a ver a Verónica casado como Verónica les puedo garantizar que me encantaría sentarme con mis amigos en una terraza tomándome un refresco con mi mascarilla y con dos metros de distancia social pero es evidente que por razones de trabajo no lo voy a poder hacer pero sí que aquellas personas que lo puedan hacer por favor la distancia la distancia entre personas el lavado de manos es fundamental y aquí vuelvo a decir que la responsabilidad individual y colectiva es absolutamente clave para que no haya unos nuevos contagios y desde luego volver a agradecer a los hosteleros que estoy segura que están porque bueno vemos imágenes de hosteleros con metro en mano que están midiendo para garantizar las distancias de seguridad por lo tanto yo aquí lo que pido es confianza y responsabilidad Roberto Mayado Onda Cero algunas comunidades han solicitado que se permita la movilidad entre provincias en la fase 2 sin esperar a la 3 ¿va a pedir Castilla y León esa medida en la comunidad? Bueno a mí estas medidas me dan mucho miedo yo creo que me han oído contar muchas veces que uno de los problemas que hemos tenido es no haber limitado la movilidad y la cuarentena social quizá un poquito antes a posteriori siempre es mucho más fácil hacer estos análisis pero sí que es verdad que desde el día 9 de marzo nosotros estábamos solicitando la limitación de la movilidad porque nos parecía que era lo que podía condicionar y en este estudio este preestudio que les he comentado pues se demuestra claramente que ha habido una difusión muy importante y que explica pues casi el 70% de muchos de los contagios que hemos tenido y por lo tanto a mí la movilidad entre provincias me preocupa me preocupa mucho y hay que esperar un poco si en una de nuestras provincias hubiera más casos permitir la movilidad entre provincias sería permitir otra vez la explosión de la epidemia y eso yo creo que no lo tenemos que hacer con lo cual vamos a analizar vamos a hacer el seguimiento y vamos a ver cómo evoluciona en el tiempo si en algún momento hay seguridad de que esto se puede hacer se hará pero de momento tranquilidad la movilidad interprovincial desde luego ha sido para nosotros una clave importante y si no que se lo pregunten a los ciudadanos de Segovia Ana Santiago el norte de Castilla el pasado viernes la directora de salud pública Carmen Pacheco destacó en su comparecencia en las cortes que su departamento había alertado el 28 de enero del riesgo de epidemia a SACIL ¿cuándo y en qué medidas y con qué urgencia comenzó a actuar SACIL? ¿no hubo una considerable distancia? Bueno vamos a la directora general de salud pública forma parte de la consejería cualquier cosa que la directora general de salud pública determina en ese mismo momento nos pone las pilas a todos el 28 de enero bueno yo ya lo comenté en mi comparecencia en las cortes desde finales de enero en la ponencia de alertas del ministerio donde colaboramos ahí es cuando ellos nos alertan de la situación y empezamos a hacer todos nuestros trabajos tanto es así que empezamos a poner en marcha y a solicitar los planes de contingencias a todos los hospitales para que si se producía la situación que posteriormente se produjo tener tener en cuenta que había que abrir camas había que activar las UCIs por otra parte se pidió y se puso en marcha el primer número de teléfonos 900 para el seguimiento de la de la de la epidemia y esto lo pusimos en marcha el 9 de febrero también justo después de que lo alertara la ponencia la ponencia de alertas y lo comunicara en el consejo que tenemos en el consejo de dirección pusimos solicitamos a todas las gerencias de atención primaria a todas las gerencias hospitalarias que nos dijeran cuál era su estocaje de EPIS es decir de equipos de protección individual también hicimos en esas fechas le pedimos a la gerencia de planificación y asistencia sanitaria que sacara los planes de contingencia siguiendo el plan de contingencia que se tenía ya elaborado y que nos ayudó mucho en su momento tener ya elaborado el plan de contingencia para la gripe A que tuvimos que lo pudimos aplicar y nos redujo muchísimo los tiempos empezamos a estudiar las proyecciones según tasas de ataques y según escenarios enviamos los planes de prevención de riesgos laborales dijimos que las medidas de cierre de escuelas y colegios no se produjeron hasta marzo pero yo en el Consejo Interterritorial el 9 de marzo y durante toda esa semana hasta el 14 de marzo que se declaró la alarma en esta comunidad autónoma estábamos muy nerviosos estábamos trasladando que estábamos viendo que nuestro 900 estaba detectando más casos que estábamos teniendo más casos que había más solicitud a través de Medora de sospechas de coronavirus y por lo tanto lo trasladamos al Ministerio de Sanidad el 9 y ahí empezábamos a decir que estaba muy bien lo de cierre de escuelas y cierre de colegios y cierre de y cierre de universidades pero que la medida que se estaba destacando por la Organización Mundial de la Salud y por el Consejo Europeo de Prevención de Enfermedades lo que nos decían es que la clave estaba en la cuarentena social y en la disminución de la movilidad y que lo demás era complementario si cierras los colegios pero no disminuyes la movilidad pues pasa lo que nos pasó que se difundió a todas las zonas en torno a Madrid la infección tanto es así que nuestro gobierno el 13 de marzo solicitó que se declarara que si no se hacía a nivel nacional por favor se declarara la situación de alarma en la comunidad autónoma de Castillo por lo tanto no se dejaron de hacer cosas desde el minuto uno cuando el 28 de enero se nos comunicó desde el centro de alertas del Ministerio de Sanidad lo que estaba pasando toda la consejería toda y cada una de sus direcciones generales estuvieron planificando y organizando todo lo que después nos pasó en el mes de marzo y probablemente pues hemos tenido situaciones muy malas pero no hemos tenido a nadie en los pasillos ni hemos tenido a nadie sin camas y hemos hecho todo lo posible para que esta pandemia que no por esperada no nos ha sorprendido nos ha golpeado duramente a todos cuando lo vimos en Italia esperábamos que no nos pasara lo mismo pero nos pasó exactamente lo mismo y más pero yo creo que gracias a esa detección por parte de salud pública a nivel del ministerio y gracias a la puesta en marcha de todos ha sido quizá lo que en parte explica el por qué la tasa de letalidad en nuestra comunidad autónoma a pesar de haber sido altamente golpeada por el contagio por COVID no sea relativamente baja la tasa de letalidad que hemos tenido en nuestra comunidad autónoma lo que sí que es verdad es que tampoco podemos olvidar que hasta el 11 de marzo la Organización Mundial de la Salud no la declara como pandemia es decir que yo creo que desde el momento cero desde luego en esta consejería hemos actuado y desde luego hemos sido muy atentos a todo lo que nos venía desde el ministerio de sanidad y a todo lo que nos venía desde nuestra Dirección General de Salud Pública Carlos de Miguel Avilares dos asociaciones de médicos directamente afectados han pedido retrasar las oposiciones anunciadas para noviembre al año 2021 por la falta de tiempo para prepararlas por su trabajo en la crisis sanitaria ¿atenderá su petición? ¿Cómo se va a tener en cuenta la dedicación de los sanitarios a la COVID? Vamos a ver en relación con las OPEs hay que aclarar que ya estaban convocadas y los procedimientos en marcha cuando se levante la suspensión de plazos por el Estado previsiblemente el 1 de julio los procedimientos que ya estaban en marcha seguirían su curso y entre estos procedimientos están las OPEs es decir no es nada nuevo es plantear un posible desbloqueo del tema hay que tener en cuenta que los exámenes estaban previstos para junio y ahora serán si la situación de pandemia repito si la situación de pandemia lo permite en noviembre por lo que los plazos disponibles para estudiar contando desde el 1 de junio hasta noviembre no difieren sustancialmente de los primeros plazos que teníamos establecidos en principio no se van a retrasar las OPEs ya que servirán para reforzar nuestro sistema sanitario público es muy necesario que estabilicemos el empleo es muy necesario que planifiquemos las necesidades de profesionales que tenemos cuando se convocaron 21 de febrero 24 de febrero 25 y 26 y 28 de febrero el examen iba a ser el 21 de junio ahora el examen va a ser en noviembre y tienen más plazo que si fuera la primera fecha Silvia García Noticias Castilla y León ¿le parece seguro abrir Castilla y León al turismo como anunció el presidente del gobierno? ¿Cree que es posible hacer turismo en condiciones de seguridad e higiene teniendo en cuenta el trasiego de turistas por hoteles museos restaurantes etcétera? Bueno yo creo que tenemos que tener paciencia yo creo que no tenemos que correr lo que está claro es que ahora mismo nos encontramos en fase 1 y en fase 1 la movilidad entre provincias aún no se contempla creemos que tenemos que seguir avanzando con seguridad con normas claras y desde luego ese va a ser el mejor reclamo para dentro de dos o tres semanas este verano las personas yo estoy segura que las personas que decidan viajar lo van a hacer buscando el sitio más seguro con menos aglomeraciones con más espacios naturales y con una política sanitaria más rigurosa y nosotros creemos que nuestra comunidad podría cumplir estos requisitos por lo tanto nosotros apostamos por esto queremos que poder con tranquilidad ofertar seguridad a todas esas personas que decidan y opten por venir a una comunidad tan preciosa y tan magnífica como es la comunidad de Castilla y León nos tendremos que todos concienciar que en este momento quizá la clave fundamental es nuestra propia responsabilidad y no romper las medidas de higiene y de seguridad porque vuelvo a repetir y sí que es verdad que puede ser muy pesada pero el virus sigue estando con nosotros sigue circulando por lo tanto le tenemos que poner freno si queremos que este verano nuestras zonas turísticas y toda nuestra comunidad pueda ser de alguna manera visitada por otras personas entonces tenemos que dar esas garantías iniciamos ahora un nuevo turno con las preguntas planteadas por los periodistas durante la rueda de prensa y que recordamos hace posible una pregunta por medio Javier Hernández de la Gaceta aunque lo colgarán en el portal de transparencia nos podría comentar si estos 20 contagios de Salamanca se esparcen por distintas zonas de salud o están centrados en alguna en concreto ¿le ha dado alguna información salud pública sobre cómo va el proceso de identificación de estos casos? Bueno ahora mismo yo he tenido conocimiento hace nada o sea antes de bajar a la rueda de prensa y evidentemente ahora mismo no tengo la información cuando la tengamos la explicaremos pero desde luego el tema nos preocupa y nos ocupa no sabemos si es una dispersión es decir que son casos aislados o es un contagio masivo en una determinada grupo de personas por lo tanto ahora mismo no lo sé lo están investigando y hacer investigaciones estas investigaciones son como las investigaciones policiales es decir se busca el rastro se mira a ver donde empieza etcétera etcétera y esto no es no es rápido y además no les tenemos que dar prisa a los epidemiólogos que son nuestros auténticos investigadores entonces lo que tenemos que ver es que ha pasado porque si sabemos lo que ha pasado podremos poner encima de la mesa las medidas correctoras Marga Enrique Radio Nacional de España en función de lo que ocurra en Salamanca se pueden tomar medidas de contención para esa provincia diferentes al resto bien volver a fase cero o no avanzar cuando lo haga el resto de la comunidad bueno pues todo va a depender de los resultados de la investigación que hagamos si resulta que estos 20 casos están en una zona básica de Salamanca pues a lo mejor si los podemos aislar sin ningún problema pues si dejamos las cosas como están pero si no se pueden aislar pues sí pero tenemos que ver cuál es la distribución si es aleatoria si está concentrada si está en Salamanca ciudad si está en la provincia en qué zona básica de salud está y yo ahora mismo excepto que tenemos 20 casos nuevos por PCR en las últimas 24 horas no tengo más datos Visitación Andrés Agencia ICAL acaba de manifestar que la movilidad interprovincial ha incidido en el 68% de los contagios ¿cómo se puede garantizar la restricción que defienden si se levanta el estado de alarma? Bueno afortunadamente hay una ley que es la ley general de salud pública que evidentemente nosotros fue la que utilizamos para aislar en su momento Miranda de Ebro es decir que herramientas las hay la alarma bueno nos pone en una situación determinada pero si nosotros necesitamos hacer aislamientos y no estuviéramos en situación de alarma a nivel de estado tenemos todavía la ley de salud pública que podríamos volver a utilizar pero aquí vuelvo a decir no la utilicemos no necesitemos utilizarla porque tengamos todos responsabilidad individual Óscar Rodríguez Agencia F Consejera fue el propio ministro el que habló el otro día de que la Junta había cambiado a criterio provincial ustedes insisten en que sigue siendo zona básica de salud ¿qué han hecho mal para que se les entienda así? ¿por qué hablaron de toda la comunidad y de todas las provincias en lugar de todas las zonas básicas de salud? En el caso de Salamanca saben al menos si se localiza el problema en la capital ¿qué dicen los rastreadores al menos? Bueno pues empiezo por la última parte los rastreadores todavía a mí no me han dicho nada espero que en salud pública ya empiecen a tener datos cuando los tengan pues eso me remito a la respuesta que he hecho antes yo nada más que escuché las declaraciones del ministro que las escuché a posteriori porque no estaba aquí en la en nuestra propia rueda de prensa evidentemente le llamé porque esto no es un cambio de criterio por parte de la comunidad autónoma ni muchísimo menos lo que sí que es verdad es que nuestro criterio de zonas básicas de salud de alguna manera daba datos que permitía que epidemiológica y sanitariamente pudiéramos confluir nuestro criterio de zonas básicas de salud al provincial por lo tanto ni mucho menos retiramos nuestra unidad de análisis ni mucho menos fue esa la razón y de hecho no hubiéramos propuesto las 26 zonas básicas de salud que proponíamos y que nos dijeron que se quedaba en fase 1 que no me preocupa porque con las medidas de alivio que se han hecho permite que haya movimiento dentro de la provincia estando en fase 1 pero no sé que hemos hecho mal desde luego sí que lo pregunté me pidió disculpas y me dijo que lo iba a aclarar no sé si finalmente lo aclarado o no pero nuestro criterio siempre ha sido la zona básica de salud en un momento determinado vemos que nuestros datos epidemiológicos y que nuestro sistema de información nos permite hacer esa esa vigilancia bueno pues podemos confluir a provincias pero ahora mismo ahora mismo con el caso que tenemos en Salamanca desde luego nos va a ayudar a saber que es lo que tenemos que hacer el tener la unidad territorial de zona básica de salud Monse Serrador ABC descarta a la Junta como usted parece que ha dejado claro solicitar esta semana que alguno de los grandes municipios capitales y zonas de salud que han entrado en la fase 1 pasen a la fase 2 o si hay algún informe que les convenza podrían aún solicitarlo y recuperar el terreno perdido en la comunidad bueno en principio ahora es muy pronto quizá más adelante podamos plantearnos desde un punto de vista epidemiológico y sanitario ir a otra velocidad pero llevamos muy poco en fase 1 tenemos que ver qué nos pasa en fase 1 y las capitales de provincias van a seguir en fase 1 y no por como es eso de correr amanece más temprano o sea vamos a tomarnos las cosas con tranquilidad no vaya a ser que tengamos que volver a la fase 0 y eso sería bastante peor feliz oliva tribuna grupo de castilla y león el repunte de casos en salamanca podría obligar a frenar la evolución de toda la provincia a la siguiente fase que también se lo han preguntado antes bueno sé que han llegado los bueno esto ya me lo han preguntado no a ver a ver repíteme repíteme la pregunta que si ese perdón si ese repunte de casos en salamanca podría obligar a frenar la evolución de toda la provincia a la siguiente fase precisamente esto es lo que trato de explicar todo el tiempo que la bondad de tener las unidades territoriales zonas básicas de salud si identificamos que el foco de salamanca es un foco que afecta a una zona básica de salud solamente se afecta a la zona básica de salud y no toda la provincia esa es la bondad de nuestro de nuestro sistema Sonia Díaz Europa Press ha comentado que todos los grupos parlamentarios excepto el PSOE han enviado su propuesta de expertos para trabajar en la adaptación del sistema sanitario nos puede especificar quienes son los expertos propuestos cuando comenzaría a trabajar este grupo bueno este grupo tiene que esperar a trabajar a que el consenso a nivel global se determine es decir saben que durante estos días han estado trabajando tanto el presidente el vicepresidente con los grupos políticos se ha planteado un marco de consenso cuando ese marco de consenso se asuma nosotros empezaremos a hacer los trabajos con nuestros diferentes expertos yo los nombres ahora mismo sé que han llegado pero no sé quiénes son las personas propuestas y cuando tengamos las de todos pues evidentemente se dirá quiénes son Adrián del Cura Soria Televisión si el Ministerio de Sanidad vuelve a rechazar la propuesta de la Junta por zonas básicas de salud qué actitud va a adoptar la Junta con el Ministerio piensa si se produce de nuevo esa circunstancia cambiar el criterio vamos a ver el criterio ahora mismo lo tenemos en provincia nosotros lo que tenemos que ver es si defendiendo nuestro criterio de zona básica de salud aportamos algo a la población si no aportamos nada a la población seguimos con el criterio provincial pero en el caso del Bierzo creemos que cumple muchos requisitos para poder avanzar a la fase 2 y desde luego hablaremos muchas veces y mucho y de manera muy intensa con el Ministerio para que esto se pueda producir así y tenemos una última pregunta es de Pedro Hernández de Salamanca 24 horas consejera hace 10 días que comenzaron las manifestaciones de protesta tanto este domingo como este lunes ha habido un repunte significativo en Salamanca ¿cree que ambos hechos podrían tener una relación directa? vamos a ver en principio yo ahora mismo sería hablar por hablar porque no tengo los datos lo que sí sé es que si no respetamos la distancia o el lavado de manos pues podemos tener más infección pero ahora mismo relacionar una cosa con la otra es muy temerario porque no no tengo el estudio delante para saber si esto es así y además bueno por tiempos sí que es verdad que el contagio necesita un poquito más de tiempo para hacerse más evidente pero es que ahora mismo no sé si es en Salamanca Salamanca si es en una zona básica de salud o donde o donde se ha producido el repunte muchas gracias cerramos aquí muy bien pues muchísimas gracias a todos ustedes por favor háganos caso hasta ahora de verdad que lo han hecho fenomenal yo creo que han cumplido las normas sigan cumpliéndolas en estos momentos es más importante que nunca sería muy triste que por intentar normalizar nuestra vida tengamos un estallido de infección entonces yo les pediría que por favor sigan manteniendo la distancia social que ponga se pongan una mascarilla cuando se halgan a la calle porque crean que pueden cruzarse con alguien que no vaya a mantenerse esa distancia social lávense las manos hasta el aburrimiento pero bien lavadas y si no tienen agua y jabón utilicen las soluciones hidroalcohólicas eso es muy importante y desde luego la higiene respiratoria de toser estornudar en nuestra flexura siguen siendo temas claves si ustedes cuidan su salud si cuidan su propia salud van a cuidarlas de todos así que por favor manténganse sanos muchísimas gracias 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 Gracias.